Que decía, esta tierra es hermosa, dejenme que la lavo desbordado Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda Para dar en el rato la fombra popular que dice que soy de calda y amo falda ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Aplausos! ¡Fuerten, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Holy Moon Live los merece. Esta tribuna, fuerte, fuerte, fuerte. Me la perdimos nieve, Ricky. Esta tribuna no se va a quedar atrás. ¡No nos disfrutan a nosotros! ¡Un nuevo balón! Música Música